Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 nuevamente a la programación a la transmisión del día de hoy, cuarto día de fiesta en Agüencha, gracias a los formantes mayordomos Danielito Cómbora Munaya y Astobarrito y amantes mayordomos de la fiesta tradicional en Otor Randiño Optics patrón de Agüencha cuarto día de fiesta durante la mañana la lluvia nos acompañó prácticamente casi hasta ahorita recién acaba de pasar la lluvia en Pampas viene brillando el solcito nosotros empezando con muchas ganas de poder compartir un día más en esta hermosa tierra de Huaycha con tal de la gente la familia Astobarreto la familia Cómbora la familia Montes la familia Fugias la familia Ramos por supuesto todos todos unidos el solo sentimiento por supuesto compartiendo al lado el día de hoy es la gran construcción de toros nos vamos a dirigir hacia el estallo municipal de Huaycha para cumplir con las actividades programadas para el día de hoy por supuesto nosotros mayordomos también ya están dirigiendo hacia el estallo municipal de Huaycha el día de mañana 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 el tradicional Happy Napri de lanzate de tijera Choqueamonte ahí están en el Otasur Papayola de la familia Otasur Bispet y la familia Gutián Barreto con la orquesta internacional Casaville de la capital de la capital Se ha deseado por partir No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los saludos están para Marco Antonio Ricalde Díaz, ¿no? Buena transmisión, un saludo para la plantilla Ricalde Barreto. Siempre por donde, amigo, a ver, la gente de Aguay se movía Barreto. Estamos en vivo y en directo desde Aguay, Chateyacá, Japón, Paz, Huancabelica. Ya va saliendo el solcito, qué alegría. Estaba despejando. Los Marín de Cárdenas, el destino. Ahí, ahí, ahí. Podemos observar en pantallas también. Un par de toros de casta, de raza. Van a ser entregados el día de hoy para los mayordomos. Provecho, Jenny. Provecho, Daniel. Todos estos, ¿sabes? Se lo va, Marco Antonio Ricalde. Se lo va, para Alexi Díaz Torres. Para Ronald, también. Ronald Peña, ¿no? Para Ronald Peña, no se le vea. La gente de la Marra ya escucho, Juancito Mesa, conectándose tan a través de esta plataforma. A ver, todos se sueltan. Y ya las cámaras quedan en medio. A un lado, a un lado, así, suéltase. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. No, suéltase, 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 suéltase. Suéltase, para allá, suéltase. Ahí está toda la familia aborichena, por supuesto. Suéltase, suéltase, suéltase. Suéltase, suéltase. La verdad es como super Abuelito, llévame a nuestro trabajo Abuelo Abuelito 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 Llevame a nuestro trabajo viejo Llevamelo Qué hermoso día Ya despejado Ahora si la alegría Empieza Toda la mañana estamos un poco Triste por la lluvia A la vez también alegres Para la siembra Para la cosecha por supuesto Ya que Pampas siempre vive De la agricultura El único recurso mayormente Aquí en Pampas Es La agricultura Luego viene la ganadería Ya salió el sol A la gracia Ya no estamos listos Ya hay, ya hay, ya hay Abuelito Amante Mayoromo 2024 Señor de Crixus Agüecha Hasta Barreto Hasta Barreto Que listo Toda la vía por Agüecha Perú Bernardo Barreto Marino Perú para la familia Bernardo Barreto Aprovecha Para Amarino Para Sleger Adair Resilientes Resilientes en Líbano De la Comunidad Amarino Para Amarino El Parco El Parco Hermoso paisaje Y el día de mañana, 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 todos aquí al Estadio Municipal de Agüecha Para presenciar de cerca la gran incompetencia de danzarte de tijera Choque a muerte, no apto para cardíacos Los miedosos, los nerviosos ya no ven ahí Hoy día se presenta Chiqui Mix, de parte de la mayoría de Daniel y Eni También el día de la noche, bailamos con la agrupación surandino Una agrupación de primera calidad Muy lleno total, gracias a nuestro esfuerzo Ahí está la pachamanquita Ahí está, este estadio amplio y acogedor Mañana será escenario de esta tremenda competencia de danzarte de tijera Sigamos compartiendo la transmisión, a ver Ahí dice Josecito Romo Pugias Reina Noris, Efraín, Asto Barreto Ahí está toda la familia Asto La familia Asto Pugias A ver, nos pregunta que danzarte de tijera mañana llega Mañana está, mañana está el loco tempestad El prueno de oro, grandes danzantes de tijera Ya mostraron ayer su talento, su habilidad, su destreza, su agilidad Sigamos compartiendo, sigamos comentando Sigamos compartiendo, sigamos comentando Ahí estuve por Papa Santa Rosa No dice Karina Caballo Casas Si hubiera dado un saltito para Huencha, Karina Para disfrutar hermosos temas de la agrupación surandino Buenas noches, excelente, excelente presentación de esta tremenda agrupación surandino El día de hoy llega Chiqui Mix, ¿no? Hoy día Chiqui Mix, ¿no? La agrupación Chiqui Mix, ¿no? Hoy día, mañana Mañana Ahí, allá, mañana viene la agrupación Chiqui Mix Entonces, de parte, Daniel Bien, un saludo para Cristina Rojas Sánchez Un saludo especial para Orgesta Internacional Casalinta, hermanos Los mejores, por supuesto, internacionales Norita, el señor Chiqui Mamaiola, Alan, todos unidos ahí Y a toda la familia Qué bonito, qué bonito Compartiendo bonitos momentos Al lado de la mayor Roma, Jenny Al lado de Danielito Porque esta Internacional Ya saliente, hermanos Que hermosos ejemplares, ¿ah? A ver, sigamos compartiendo la transmisión Muchas gracias a todos ustedes Que siempre confían en el Pati Producciones El Adelio, Karina Camayo, Casas Uy, Chiqui, la orquesta es en Aguaicha Claro que estuvimos ahí en la plaza Qué bien, qué bien Espero que hayan disfrutado El señorito concierto en vivo El señorito Santiago La finalidad de los buenitos Gracias, gracias Gracias a esta Internacional Casalinta, hermanos Gracias, viejito Gracias, gracias Ahí están los abuelitos También gracias por el apoyo ¡Gracias! ¡Fuera, los 3 pesos! Muchas lindos Porque me Mercury Disfruta, mi amor Yo te quiero Disfruta, mi amor Yo te amo Cholito, ¿por qué me traigo la amiguita? Como yo te quiero, ven y sudad, como yo te amo. ¡Ya pavos! ¡Es el pavo señor Río! ¡Ya pavos! ¡Ya pavos! ¡Ya pavos! ¡Ya pavos! ¡Ya pavos! ¡Ya pavos! ¡Es que es apelete soncesa! ¡Otra vez quiere su amor es mi ayuda! ¡Guta guapa mirsta a tu ayuda! ¡Hey! ¡Hey! ¡Kabui, Kuruwamení! ¿Estás escuchando? ¿O te escuchas con su arpa? ¡Sao, caroma, danichu, primero! ¡Entonces mira! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 a ver mayordomo ponce una fotito ahí a la chelita claro ¡Gracias! Ahí está por un separatito pedido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!